Recuerda, la seguridad es primero y por eso, antes de utilizar el equipo, hay que tener en cuenta los siguientes consejos. No olvides utilizar gafas, guantes y botas de seguridad, como lo hemos mencionado anteriormente. También es importante contar con un extintor de fuego tipo ABC. Mantén lejos del equipo todo material inflamable como madera, cartón y materiales explosivos. No trabajes durante tormentas eléctricas, ya que esto puede afectar el funcionamiento del equipo. Nunca dejes solo el equipo cuando éste esté en funcionamiento. Y por último, pero no menos importante, nunca dejes el equipo encendido cuando esté en desuso. Asegúrate de bajar las pastillas y desconectar el regulador.